¿Qué estás haciendo, Yago? ¡Qué lindo juguete! Con nombre araña. Es un nombre de araña, mi juguete. Bueno. ¿Y cómo te va? Muy bien, mira, qué lindo. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¡Muy bien! Mati, te llamas Yago. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Bueno, mi mamá está cocinando. Sí, era chico, pero... ¡Pero vean! Y bueno, acá tenemos todo y eso. Yago, ¿qué estás haciendo? Bueno, esta es su mamadera. Este es su Spiderman. Acá están los sustentitos. Cosas que tiro abajo. ¿A mí me lo ves a ver? Sí, yo no me pido. De las cuatro manas que me lo deben. No importa. Ya está. Fin. Pero ya está. Fala. ¡Gracias!